¡Es mi Tantán! ¡Ah, ya, tu Tantán! Dime. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya, Gabriela, dime. ¡Yo quiero un Tantán! ¡Es mi Tantán! Dímelo, dímelo tú, Tantán. ¿Cómo era? Era Tantán limpia que se volvió transparente. ¡Guau! Tanto se limpió que se volvió transparente. Muy bien, excelente. ¿Eliana está allí? Sí. ¿Eliana? Ok, Arad me está levantando la mano. Arad, a ver, dime tú. ¿Me quieres decir qué es, Tantán o...? Trabalenguas. Ya, a ver, dímelo, este, Arad. Son las cinco menos cinco. Falta digo para las cinco. ¿Cuántas veces dije cinco sin contar el primer cinco? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bonito! Excelente. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para Gabriela y para Arad. Excelente. Muy bien, Arad. Excelente. A ver, ¿quién más tiene preparado su trabalenguas o su Tantán? A ver, Anael, Anael. Y luego Etiel. ¿Ya? Era un hombre tan... ¡Tomis! A ver, estoy con Anael un ratito. Y voy a decir mi Tantán. ¡Ah! ¡También tienes un Tantán! ¡Guau! A ver, esperemos entonces. Ya, Arad. A ver, vamos. Tantán. Era un hombre tan, tan tacaño que soñaba en tomar café en un restaurante y se disportó para no pagarles. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora, Anael me levantó la mano. Anael, ¿estás lista? Bueno. Anael. Anael se ha paralizado su cámara, creo. O ver, entonces Etiel y luego Antonella. ¿Bien? A ver, Etiel, dime tú. Etiel. ¿Etiel? ¿Qué? Hola, mis. Hola, hija. Dime. Era un hipopótomo tan, tan limpio... Ya. ...que todos se lastimaban los ojos cuando lo podían ver. También tengo un... Ah, porque... Ve, ya va, seguro. Tan, tan, tan... Tanto que... Tanto que... Tanto que... Tanto que... Tanto que... Ah, ya. Muy bien. Está bien. ¿Tienes un trabalengua también o no? Muy bien, Etiel. Tanto que... Tanto que... Ya, está bien. Excelente. Muy bien, Etiel. Excelente. Ahora Luna. A ver, Luna... Ah, no. Antonella le dije primero. Antonella, ¿estás lista? A ver, dime Antonella, rapidito. Tanto que... Antonella, pero tú ya me habías dicho, creo, ¿no? Te tengo anotada aquí. A ver, rapidito. Pero no te escucho bien. A ver, dime. Espera, otra vez. Ah, ya. Ya me acordé. Dime. Un perfume tan, tan pequeño que cuando comienzan a ponérselo ya se queda poquito. ¿Oh, sí? Oh, muy bien. Aplausos para Antonella. Muy bien. Aplausos para ella. Ahora, a ver, ¿quién más me levantó la mano? Mi, yo, Josué Ángel. Ok, Josué, vamos contigo, rapidito. Empieza. A ver, primero tú cantá y después tu trabalengua, o como quieras. No, yo quiero mi trabajo. Ya, dile a la misa. Había un árbol tan, tan grande que llegaba hacia el cielo. Ahora, ahora mi, ahora mi trabalengua. A ver. Gallo y grillo. Gritan, gozan. Gritan, gozan. Grillo y gallo. Mmm, muy bien. Ajá, con esta trabaja. Sí la vas trabada. Muy bien, excelente. Aplausos para él. Bien. A ver, a ver. Disculpen. Anael se cortó. Estoy baja con el internet. A ver, Anael y Daira. Ya, y los demás en el siguiente bloque. Bien, Anael, rapidito. Voy a decir un trabalengua. Ajá, muy bien. A ver, dímelo. Tres tristes tigres comen trigo en un pirario. Muy bien, excelente. Aplausos para Anael. Aplausos. Aplausos para su compañera. A ver, nadie está aplaudiendo. Uy, qué barbaridad. Ah, está Antonella aplaudiendo. Muy bien, Edil también. Excelente. Muy bien, Anael. Excelente. Daira, ahora tú, rapidito. Trabalenguas. Lo que tú quieras. Sí. Corro, zorro, pides. Acorro con un gorro. No. Ah, muy bien. Excelente. Aplausos ya. Ahora sí. Aplausos para ella. Muy bien, Dairita. Excelente. Muy bien. Ok, ya los anoté a los que han realizado su trabalengu, su cantán o los dos. Ajá. Sí. Bien. Seguimos en el siguiente bloque, ¿bien? En el siguiente bloque los demás se lo hacen, ¿está bien? Ahora sí. Vamos a empezar. Hola, Berenice. Sí. Dime, Berenice. Dime, Berenice. Dime, ¿está bien? Voy a comenzar con mi cantán. Ya. Entonces, rapidito. Berenice, rapidito, rapidito. Vamos. Uno, dos y tres. Aquí hay una niña que era tan, tan grande, que en vez de usar zapatos, usaba cajones. ¿Cajones? Sí. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Está bonito. Muy bien. Acá te voy a anotar que ya lo realizaste. ¿Está bien? Muy bien, Berenice. Ahora, a ver, Lulita, Luna, a la siguiente, ¿ya? En el otro bloque, por favor, ¿sí? Para avanzar un poquito, ¿ya? O, ya, mejoralo ahorita, pues no te vas a poner triste, creo, Luna. A ver, Luna, ya, a la una, a las dos y a las tres. A ver, Luna, vamos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Ajá, muy bien, Pablito. Muy bien, clavito. Ajá, clavó un clavito, ¿no? Muy bien, Luna, muy bien. Te felicito, está muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar. Está bien, como les decía, en el siguiente bloque tienen que tener ya su cuadernito, con la numeración hasta el cinco palabras con F, ¿bien? En el siguiente bloque que vamos a trabajar. Pero el día de hoy vamos a aprender una nueva letra, que es la letra B, ¿bien? La letra B. Vamos a escuchar cómo suena. Voy a compartir la pantalla un ratito. A ver. A ver, voy a compartir. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a compartir. A ver, vamos a escuchar fuertemente. Vamos a escuchar atentamente, perdón. Después fuertemente ya van a decirle ustedes. ¿Está bien? El sonido, la conciencia fonológica, cómo suena esta letra que vamos a trabajar hoy, que es la letra B. ¿Bien? A ver, vamos a escuchar, para que luego lo repitas. Hola chicos, hoy os voy a presentar a la primera consonante del abecedario, la letra B. Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Hoy hablaremos sobre mí. Empezaremos con la pronunciación. ¡Vamos a ello! Repite conmigo. ¿Le repito? ¡No te oigo! ¡Genial! Me encanta acompañar a las vocales para formar palabras. ¿Has visto qué fácil? ¡Cuidado! No me confundas con la V. Sonamos igual. Ahora veremos cómo me tienes que escribir. Es muy fácil. Primero, hacemos una línea hacia abajo. Así. Y ahora, desde aquí arriba, tienes que hacerme dos barrigotas. Una y dos. Esta un poco más grande. ¡Perfecto! ¡Mira! Soy como un hipopótamo. Vamos a por la minúscula. Empezamos aquí. Hacemos un lazo hacia arriba. Cortamos por aquí. Bajamos. Otro lazo aquí. Y hacia arriba. ¡Genial! Me parezco un barco velero. Prueba en casa con papel y lápiz. Es muy fácil. Mira, estas palabras empiezan por B. Bebé. ¡Hasta luego, Brunito! La primera letra de barco es la B. ¿Has montado alguna vez en barco? Y brócoli. ¿Por qué letra empieza brócoli? Por B. ¡Muy bien! Bicicleta. También empieza por B. Bueno, ¿qué te parece que cantemos un poco? ¿Te acuerdas de Brunito el bebé? ¿Qué pasa, Brunito? ¿Tienes sueño? A lo mejor con una nana se calma. ¡Se ve que a este bebé le va a la marcha! El bebé Bruno baila más que ninguno. El bebé Bruno baila más que ninguno. Acabas de aprender una letra. Muy bien. Ahora vamos a... Ajá. A ver. Un ratito. Vamos a repetir, a ver. A ver. A la cuenta de tres, abren sus audios y me van a decir cómo sonaba la B. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que te dijo repite? A ver. B, 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 B. A ver. A verán ustedes. Uno, dos, tres. B, 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 B. Ajá. Muy bien, la B, 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 B. Excelente. Ahora vamos a ver. Les voy a compartir otra imagen. Vamos a trabajar ahora. Bien, el tren del atleta. Bien. Vamos a ver qué son los agones hemos sido aprendiendo. Vale, letra. El día de hoy vamos a trabajar esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es la B, ¿ok? Esta de aquí es la B de ballena, ¿no? El animal más grande del mundo es la ballena azul. Observen, por favor, y escuchamos. Ahí está la ballena, mira, la B, acá está la letra escrita en script, acá está en corrida, mira, ¿bien? Ballena, ese es el animal, ¿no? Más grande del mundo, la ballena azul. Bien, vamos entonces a, a ver, a ver cómo es la escritura, ¿está bien? La escritura, ya sabes que te voy a mandar tus fichas para que trabajes ahí la escritura. Si tú sabes que necesitas un poquito más de escritura, practica las palabras que ya luego te voy a mandar, ¿bien? ¡Bien! Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas palabritas con la letra B, ¿está bien? Por ejemplo, pues acá tenemos barco. Barco, ¿no? Barco. ¿Barco? Mira, la palabra barco, ¿no? Este medio de transporte que va por el mar empieza con la letra B, ¿no? B, 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 recuerda el sonido, ¿bien? Y prácticalo. A ver, entonces esta palabra es... Barco. Barco, ajá. Muy bien, vamos a ver este personaje muy importante que nos ayuda en la comunidad, ¿no? Ayuda a salvar vidas, ¿bien? Bombero. Bombero, ¿bien? Esta palabra bombero también empieza con la letra B, bombero. Ajá, y acá tenemos un animalito nocturno. Búho. A ver, escuchamos. Búho. Búho. Ajá. Entonces, mira, la palabra barco, la palabra bombero y la palabra búho, este animalito, empiezan las tres con la B, ¿bien? En mis tiempos se decía la B grande y la B chiquita. Ahora ya no es así. A esta letra la llamamos solamente B. Y como dijo, dijeron en el video, no nos la confundamos con la V, ¿bien? Esta es la B. Entonces, vamos a ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? Ahí está, mira, la B. Estas son las letras B que... Benita saluda a todos. Muy bien, las B grandes, ¿cierto? Las B grandes, las B, perdón, esta es la grande, esta es la chiquita, pero cuando trabajamos con letra script, nosotros estamos trabajando letra corrida, por lo tanto usamos esta. Recuerda que la B grande siempre la vamos a usar para cuando vamos a escribir nombres de personas, de países o nombres de instituciones, ¿bien? Y también cuando trabajemos ya las oraciones, ¿bien? Que es un conjunto de palabras y termina en un punto. Siempre todas las oraciones van a empezar con mayúsculas, ¿bien? Por ejemplo, nombres Beatriz, a ver, ¿cuánto más crees? A ver, ¿alguien me puede decir un nombre con que empiece con B? ¿Esta B? B. ¡Bela! ¿Ah? ¡Bela! ¿Bela? ¡Benjamín! ¡No! La B, esta B mayúscula, son nombres de personas que empiecen con B. Por ejemplo, Blanca. ¡Buenita! ¿Qué otro nombre? ¡Benjamín! 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 Por ejemplo, acá también la vaquita Benita, ¿no? Mira, está su nombre con mayúscula, ¿bien? Por ejemplo, Banco de la Nación, Banco BCP, está escrito con mayúsculas, ¿bien? Instituciones, ¿está bien? Y las B minúsculas, ya pues, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, burro, podemos decir también bebé, babero, lo que usan los bebés, ¿cierto? Muy bien. A ver, quiero que me repitas acá. ¿Cómo sonaba la B? A ver, todo junto. A la una, a la una, a la tres, a la tres. A ver, dime. B, 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 B. A ver, ese sonido... A ver, voy a mirar quién está haciendo el ritmo. A ver, quiero verlos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿está pero se puede escuchar? B, 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 B. B, B, B. Mira cómo se juntan tus labios. Cuando estemos en el break O después que grabemos la clase Te vas a mirar al espejo Para ver cómo se mueven tus labios A la hora que haces ese movimiento Y pronuncias esa letra Ve, 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 mira cómo se juntan Tus dos labios, ¿está bien? A ver, si yo junto la B con la A ¿Cómo suena? Si junto la B con la A ¿Cómo suena? A ver, todos Si junto la B con la E ¿Cómo suena? B ¿Si junto la B con la I? B La B con la O B Excelente ¿Y la B con la U? B A ver, repite después de mí Va, ve, vi, go, gu De nuevo Va, ve, vi, go, gu Daniel, no te escucho, Daniel Daniel participa Ajá, ahora de abajo para arriba A ver, voy a pedir ayuda A ver, me va a ayudar A ver, Eliana 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 A ver, repíteme desde acá ¿Qué dice la B con la A? A Eliana Estoy con Eliana Los demás guardan silencio Acá La B con la E B La B con la I La B con la O Muy bien Anael, ahora ayúdame tú La B con la Lato A ver, apagamos los audios La B con la Lato José, una palabra con B Que empiece con B o termine con B O tenga la B dentro de ella Esta palabra Clásica Malabarista Malabarista Muy bien Qué palabra tan difícil Malabarista Excelente Antonella, una palabra con B A ver A ver, Antonella Una palabra con B No era Malabarista Estoy con Antonella solamente Por favor Los demás guardamos silencio Con B, a ver No, con B Con la B con la E Con B ¿Qué sería? Bela Bela es con V Bernardo ¿Ah? Bernardo Bernardo Ajá, muy bien Bien, a ver Micaela Una palabra con B Binario Binario Ajá Una palabra Leonardo Con Bo Con Bo Bonito Bonito Muy bien Sofía Con Bo Sofía Una palabra con Bo Sofía Burro Burro Muy bien Excelente Ahora nos vamos Aquí Vamos Ah, eso ya lo vimos A ver, nos vamos a A eso también lo vimos A ver ¿Quién es mi abuelo? Mi abuelo Sebastián Es el papá de mi papá Benita Salud a todos Mi abuelo es canoso Alto y simpático Él tiene escondido Un baúl con bebidas Cuando salimos de paseo Y me da sed Mi abuelo me da una bebida Y yo le doy un beso Muy bien Mira, escucha Voy a volverlo a poner Y vas a ir contando Cuántas palabras Con B Han sonado allí Has escuchado ¿Está bien? Vas contando con tus deditos O con tu lápiz Vas haciendo palitos Para ir contando Las palabras con B Escucha ¿Quién es mi abuelo? Mi abuelo Sebastián Es el papá de mi papá Mi abuelo es canoso Alto y simpático Él tiene escondido Un baúl con bebidas Cuando salimos de paseo Y me da sed Mi abuelo me da una bebida Y yo le doy un beso Ajá Muy bien A ver, Micaela ¿Cuántas palabras con B Escucha allí? Seis, mi A ver, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Sí No me acuerdo No me acuerdo ¿Recuerdas o no? No No Ajá A ver, dijeron Abuelo Abuelo A ver, ¿quién sabe? ¿Quién escuchó? Beso Beso Ajá ¿Qué más? ¿Qué más sabe? Abuel Baúl Ajá ¿Qué más? Bebidas 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 Muy bien Bebidas Wow Muy bien ¿Qué más? Sebastián También dijeron, ¿no? Ajá Muy bien Ahora sí Me vas a ayudar a trabajar Estas actividades de aquí Dice Dice Toca la palabra Mira Ahí hay un animalito Una figura ahí Abajo A ver Una bolita me parece de un juego Que existe Toca la palabra que corresponde a cada dibujo A ver Me va a ayudar a ver A ver, a ver, a ver A ver Quiero que me diga aquí A ver Eh Daira ¿Qué palabra dice acá? Recuerda que hemos trabajado Ba, be, bi, bo, bu Ba, be, bi, bo, bu ¿Qué dice acá? Hola Hola Excelente Muy bien Hola Ahora me ayuda Etiel ¿Qué dice aquí? Ay La idea la conocen ustedes Ah No Muy bien Ahora me ayuda Felipe ¿Felipe está por allí? Sí Muy bien Felipe ¿Qué dice aquí? Recuerda que hemos trabajado Ba, be, bi, bo, bu A ver ¿Qué dice aquí? Entra para acá Bo 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 Excelente Muy bien Ahora me ayuda Luna Luna ¿Qué dice aquí? Lo ¿Qué dice Luna? Lo 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 Muy bien Entonces acá dice Tengo toda la palabra que corresponde al dibujo Acá dice bola Acá dice lobo Acá dice bolo Y acá dice bobo Es lobo Ajá Este animalito es lobo ¿Y dónde dice lobo? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta palabra? Segunda Segunda A ver, vamos a tocar esa palabra A ver qué nos dice Ajá Me pusieron un check Muy bien Y pintaron al ojito Muy bien Ahora quiero que me ayude A ver Me va a ayudar A ver Hugo Hugo, ¿estás ahí? Hugo Hugo a la una Hugo a las dos Hugo a las tres ¿Dónde está? A ver Leonardo Leonardo Y Daniel ¿Ya? ¿Qué dice aquí Leonardo? En la primera palabra Eh Bolo Bolo ¿Y en la segunda? Loba Loba Ahora me ayuda Daniel Gracias Leonardo ¿Qué dice? Sí El check Daniel ¿Qué dice por ti? Ah, ok Sofía A ver ¿Qué dice Sofía? ¿Recuerda? Baby bobo Ah, Sofía ¿Qué dice Sofía? Ah, bota Bota Bota, muy bien ¿Y qué dice aquí? Bola Ajá Entonces tenemos la palabra Bolo Loba Bota Y bola Ajá ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Será Un bolo? ¿Será una loba? ¿Una bota? ¿O una bola? ¿Dice qué, no? Bola ¿Qué será? Bola A ver ¿Esta es la bola? ¿Una bola? ¿Sí? A ver Berenice ¿Esta es la bola? ¿Esta es la bola? Berenice Bolo Ajá A ver Voy a hacer la bola A ver ¿Qué pasa? ¿Esta es bola? ¿Ya? ¿Esta es bola? Sí, era bola Era bola Era bola Ni loba Ni bota Ajá Era bola Ok, muy bien A ver Ahora vamos a ver La siguiente imagen Dice Agasta la palabra A su lugar Dice Cuando me pongo el Dice Parece un vaquero A ver ¿Qué tal voy a colocar aquí? Dice Cuando me pongo la bombilla Me toca la bombilla Bombilla O sombrero ¿Qué me tengo que poner? Sombrero Sombrero A ver No quiere jalar A ver Ajá Aquí lo jalo Dice sombrero Dice que sí Es correcto Cuando me pongo el sombrero Dicen que parece un vaquero Ajá Suena como una rima Bien Ahora abajo dice Cuando me como una Me da Por bailar la bamba Dice Cuando me como ¿Cuál de estas dos veces Voy a comer? De las que quedan ¿No? Porque sombrero ya lo trabajamos ¿Qué me voy a comer de ahí? ¿Qué me comeré? Acá dice Gamba Ustedes no conocen todavía esta letra Gamba Y bombilla Gamba Gamba Muy bien La gamba capaz Es una palabra Rara para ustedes Pero es Más o menos como Nuestros camarones Que tenemos Bien Se parece un camaroncito Bien Animales de mar Bien Y acá abajo entonces Tocará la bombilla Dice Cuando enciendo la bombilla Veo de maravilla Ajá Lo bajo aquí La palabra bombilla Y dice ¿Qué? Era Excelente Entonces Vamos a Vámonos al libro Bien Vámonos al libro Vámonos al libro En la página Les voy a compartir la pantalla Página 102 El 1 El 0 Y el 2 Vámonos ahí Esa página Bien Ya estamos en la página 102 El 1, 0 y el 2 Se juntan Y nos forman El número 102 Bien Ahora Vamos a ver la imagen Aquí arriba A ver Todos atentos Dice Tiempo para leer y escribir Ahí están las B Que ya hemos mostrado Hemos visto cómo se escribe Y dice Berta Y su A ver ¿Qué me lee ahí lo que dice? Berta y su ¿Qué dirá ahí? A ver Ábrale la ¿Qué dices, Gaira? Bolsa Excelente Berta y su bolsa Mira, ahí está la niña La niña Está ahí con Con una bolsa En la mano Una bolsita Una carterita ¿No? Recuerda que el sinónimo de bolsa También es cartera Algunos igual le llaman bolsa Bolsón Le dicen también A las carteras De acuerdo al tamaño Y también tiene una bolsita aquí ¿No? De papel Donde tiene Está metiendo unos zapatos Me parece Bien Dice Berta compró un bolso Y en una bolsa lo metió En la bolsa había botas Por eso el bolso no entró Repito A ver Berta Es la niña que está allí Dice que Berta y su bolso Berta compró un bolso Estamos acá arriba Berta compró un bolso Y en una bolsa lo metió En la bolsa había botas Por eso el bolso no entró Esta bolsita es muy pequeña Entraron las botas Pero ya no entra Esta bolsa que tiene Este bolso ¿No? Que tiene Bien Vas a hacer lo siguiente Agarra tu lápiz Coge tu lápiz Dice En el texto anterior Rodea las palabras Las palabras Toda la palabra Que empiezan con B Con B La minúscula Bien Está de aquí O la B mayúscula Vamos Enciérralo en este momento Luego voy a preguntar ¿Cuántas palabras Has encerrado? Bien Con la B Con la B Estamos trabajando la letra B Bien Aquí en el texto Que está aquí abajo Bien Vamos a encerrar Todas las palabras Que encuentres Con estas letras La B Bien La B grande O mayúscula O la minúscula ¿Está bien? A ver ¿Alguien terminó? Hay ocho Bien A ver Voy a mirar La Oye Etiel Hay ocho Ajá Etiel ¿Cuántas palabras Has encerrado? Ocho Hay Encerrado Todas Has encerrado Las del título También ¿No? Para que haya ocho Son las del título También Porque abajo en el texto Hay seis ¿No? Por ejemplo Está la palabra Berta Berta Ajá Berta Gracias Etiel La palabra Bolso La palabra Bolsa Que está aquí Acá hay otra vez La palabra Bolsa Que está Acá está la palabra También Ajá Botas Pero también Hay una palabra Había Acá hay una palabra Con B grande La B Ajá Acá Esta palabra Había También Acá nuevamente La palabra Bolso ¿Está bien? ¿Ya encerramos Todos? ¿Encerramos? Ok Y encerramos ¿Cierto? Todas las palabras Con la B Que encuentres Ahora Vamos a Abajo Dice Ahora copia Algunas palabras Que rodeaste Donde Corresponda Gabrielita La primera ¿Qué cosa es? Son botas Botines ¿Qué son? La primera Imagen Este de acá ¿Qué cosa Es este? Una cartera Ok Bien Pero ahorita La cartera Vamos a trabajar El sinónimo ¿Ya? Gabrielita ¿Cómo se hizo? ¿Qué?